Explicar las características principales de todas estas especies. Y voy a hablar del Homo sapiens, de los chimpancés, de los orangutanes, de los rukibones, gorilas y bonobos. Especies que han evolucionado de forma similar a nuestra especie actual. Y que tienen características muy similares con la evolución humana. Aunque nuestra evolución, es decir, la evolución de la humanidad, es decir, la especie Homo evolucionó por un lado y sus especies evolucionaron por otro camino. Pero también hay que comentar que entre nuestra especie, es decir, los humanos y el chimpancé hay un 99% de ADN. Con los gorilas, un pelín menos y llega también al 98%. Es decir, muy cercanas a estas especies. Los gibones, orangutanes y bonobos, que los bonobos además tienen unas características muy similares también con los chimpancés. Son un pelín más alejadas. Aunque todas estas especies están muy cercanas con el actual humano. Es decir, con la especie conocida científicamente como Homo sapiens. Así que comenzamos hablando de las principales características de todas estas especies evolutivamente cercanas. Vamos con ello. Las principales características del Homo sapiens. Vale. Homo sapiens significa hombre sabio. Y también mujer sabia. La altura de hombres y mujeres es totalmente diferente. Primeramente, los hombres miden 1,80 y esta altura de 1,80 nos recuerda a un antepasado de nuestra especie, el Homo hilevergensis, que medida entre 1,80 y 1,90. Aunque el peso era totalmente diferente al de la actual especie. Y las mujeres, bueno, las mujeres de esta especie miden alrededor de 1,60, más o menos, más o menos. El peso de Homo sapiens en los hombres, o en los varones, son alrededor de 75 kilos. Y el peso de las mujeres es 61 kilos. Alrededor, más o menos, es la media de ambos sexos. Capacidad cranial del sapiens va entre 1,200 y 1,400 centímetros júbicos. Es inferior a la de los Neandertales y un pelín superior a la de los Hilderbergensis. ¿Cuándo apareció esta especie? Esta especie apareció hace unos 300.000 años, 200.000 años, pero no fue en Europa. Nuestra especie vino de África y de ahí emigró. Y bueno, sabemos, yo lo explico. Hubo varias especies en África, como fue el Homo raste, el Homo rugolfensis, el Homo habilis, que estuvieron, bueno, que habitaron África. Pero el problema es que el Homo habilis, o bueno, el Homo erectus, se marchó a Asia. Y de ahí se supone que el Homo erectus emigró de Asia a África y de África y, bueno, se llevó a cabo nuestra especie. Porque, vamos, la primera especie que hubo en África en sí fue, dentro de la evolución humana, fue el Homo habilis. Hubo más, como expliqué antes. Aunque nosotros, se supone que venimos de otra especie anterior, que son los Australopithecus, o incluso... Diría yo los Australopithecus, pero ahí ya no me quiero meter más. Más cercano, yo diría más, los Australopithecus. En esa manera. Vale, continuamos con más características de nuestra especie actual, de los humanos modernos. ¿Qué más características se encuentran dentro del Homo sapiens? Primero es, que es una especie mamífera bípeda y que presenta una simetría bilateral. Entre los hombres y las mujeres hay también diferencias. Primero, las mujeres tienen mamas más desarrolladas. Tienen una cintura más pequeña y vulva. Los hombres presentan una musculatura mucho más ancha. Mamas, a diferencia de las mujeres que sí tenemos, pero que no están tan desarrolladas. Y el pene. Y algo, por ejemplo, importante es las manos que tiene el Homo sapiens. Nuestra especie tiene unas manos pensibles con unos dedos pulgares, oponibles. ¿Esto qué pasa? Que es todo lugar a que creemos y empuñemos herramientas de muchos tipos. Es decir, a lo largo de la prehistoria, es decir, de la evolución humana, hemos pasado de un modo cero al modo cinco en la época del neolítico, con, por ejemplo, bifaces, chopper, chopping tool. También se han llevado a cabo otro tipo de herramientas mucho más sofisticadas cuando las especies han ido evolucionando de esa manera. Y continuamos. Dos de las especies muy similares al Homo sapiens son los chimpancés y los bonobos. ¿Por qué? Porque tienen un código genético muy similar a los humanos. Bueno, primeramente estas dos especies pertenecen al género pan. ¿Qué más? Aparte de los chimpancés y los bonobos, son especies que se encuentran separadas por un río, es decir, el río más o menos se encuentra en ambas. Los chimpancés viven dentro, bueno, viven en el norte del río Congo. Y los bonobos viven en el sur, es decir, que ambas especies están separadas por un río. Viven, bueno, en África, ese es su hábitat. Y bueno, el hábitat de los chimpancés, bueno, son más diversos. Primero porque ellos viven en serbas tropicales, sabanas, bosques de montaña, pantanos. A diferencia de los bonobos, estos animales, los segundo, los bonobos, bueno, sus lugares de hábitat son mucho más restringidos. Bueno, viven en el centro de África. Otra diferencia que hay. Los bonobos son mucho más pequeños que los chimpancés. Y, primeramente, las extremidades de los bonobos son mucho más largas y esbeltas. Es decir, más esbeltas que, a diferencia de los chimpancés, que es un pelín más gruesa. Y otra diferencia que tiene ambas especies, pues prácticamente, es que unos son herbívoros, los bonobos, y los chimpancés, pues son herbívoros. Es decir, los chimpancés comen de todo. O comen fruta, y, bueno, insectos, etcétera, etcétera. Es decir, al final los chimpancés tienen muchas más similitudes con nosotros por ese ADN del 99%, es decir, muy similar. Es decir, nos separa, pues, muy poquito. Y, bueno, otra de las similitudes que son muy iguales en triángulos es que los bonobos y los chimpancés se diferencian de otra especie que conocemos nosotros como los monos. Es decir, los monos, al final, tienen cola y, bueno, los chimpancés y bonobos no tienen cola. Es decir, esa es una de las diferencias también dentro de este grupo de los primates. Que, bueno, aquí estamos, bueno, en realidad los primates están el ser humano y estos, y, bueno, los chimpancés, gorilas, bonobos, gibones, orangotanes, etcétera, etcétera. Es decir, todos ellos y nuestra especie están dentro de lo que he dicho, como primates. Es decir, somos primates todos. Continuamos con más características de ambas especies y sus diferencias también. Vale, la capacidad craneal de los chimpancés va alrededor de unos 320-400 centímetros cúbicos. Los chimpancés machos pesan entre 34 y 70 kilos. Las hembras, 26 y 30. Y la altura de los chimpancés, cuando están en posición elevada, va entre un metro y unos 70. Los chimpancés, además, nos recuerdan a una especie que se conoce como Homo floresiensis o que fue, bueno, conocido también como Hombre de las Flores o el Hobbit. Más o menos tenía, bueno, y la capacidad craneal del Homo floresiensis era muy similar a estos primates. ¿Cuál es el peso de un bonobo macho? 45 kilos, es decir, bueno, es algo menor. Las hembras, 33. También es algo similar, más o menos. Y la altura, bueno, son más pequeños, como os he dicho antes, porque ellos miden al final 111,9 centímetros, los machos. Y las hembras, bonobos, es decir, miden, pues, prácticamente un centímetro o menos. Es decir, si uno de los otros sería 112, 112 centímetros, un bonobo macho y una hembra bonobo midiría, pues, 111 centímetros. La capacidad craneal, pues, es alrededor de los bonobos de 450 centímetros cúbicos. Bueno, he dicho que los chimpancés van de 320 a 480, es decir, que es algo muy similar también, aunque también tienen sus diferencias. Las crías de los bonobos nacen con la cara negra. La de los chimpancés, con la cara rosa, hasta que van poco a poco desarrollándose. Los chimpancés son mucho más agresivos y territoriales, a diferencia de sus primos evolutivos, como digamos, los bonobos, que son mucho más pacíficos. También traen grandes diferencias. Entonces, sociedad matriarcal en los bonobos, es decir, que aquí, quien, al final, en esta sociedad, es la madre de los bonobos. Además, los hijos están muy, bueno, la madre está muy apegados a sus hijos, hasta que poco a poco se van haciendo adultos, etcétera, etcétera. Pero la sociedad de los chimpancés es más un estatus social, es decir, es un estatus social que nos recuerda a lo mejor a lo que se impuso en la historia en sí, en esa manera. Aunque también sí que las madres cuidan de las crías de chimpancés, pero ese apego que tienen las crías de bonobos con sus madres es muy diferente. Entonces, sí, tienen apego, pero más un pelín, poco a poco se van, ellos, las crías de chimpancés, cuando cumplen una cierta edad, más o menos se van independizando de sus madres. Vale, los bonobos utilizan al final el sexo, pues para evitar, pues eso, violencia, estrés, y primeramente, ¿cómo lo hacen? Los bonobos, esas actividades sexuales, pues porque dan besos, sexo oral, y bueno, se tocan, bueno, se cortan al final sus genitales. Cosa que, por ejemplo, las especies cercanas a estas, a los bonobos, es de otra manera, es muy diferente ese sexo que se lleva a cabo, es decir, a esa actividad sexual de ambas. Seguimos con el resto de especies, es decir, al final, a estos dos, para ya explicarlo y terminar, pelines, son muy, son unas especies bonobos y chimpancés muy similares, pero que tienen también características diferentes, tanto en manos, en, bueno, sí, en estrategias, etcétera, es decir, la capacidad craneal, la alimentación es muy diferente. Y continuamos con el resto de especies. Las características de los gorilas, las extremidades anteriores son mucho más largas que las posteriores. Se asemejan al final, bueno, las posteriores son los brazos, aunque ellos al final, lo que caminan es al final a cuatro patas, es decir, como el resto de especies cercanas. La única que está dentro de los primates, que no es, como, bueno, como se diría, si bien, éramos, a bien decir, los humanos. Bueno, la altura de los machos va entre 1,65 y 1,75. Su peso va de 140 a los 200 kilos. Las hembras pesan 90 y miden alrededor de 1,50, más o menos, 1,50. La capacidad craneal de esta especie va entre los 340 y 752 centímetros cúbicos. Como pasa con las anteriores especies, tampoco tienen cola. Pero los gorilas son polígamos, es decir, que tienen, pues, varias, sería como muchas hembras. Esto incluso en algunas culturas hoy en día de la humanidad existe, es decir, hoy en día, de esa manera. Pero bueno, ahí ya lo dejo. Su hábitat, el hábitat de los gorilas. Viven en bosques tropicales y subtropicales del África central. ¿Son herbívoros? Aunque caro. Más que herbívoros, diría yo, bueno, comen de todo. Bueno, también comen insectos, etcétera, etcétera. Es decir, pero claro, es que su dieta en sí se basa en frutas y verduras. Continuamos con las características más importantes de los orangutanes. Los orangutanes tienen una cabeza grande, brazos largos y también muy flexibles, boca prominente y tienen una cantidad de pelaje que al final el tono de este pelaje es entre rojo, naranja, con un tono brillante. Los machos erguidos miden 2 metros y suelen pesar 120 kilos. Las hembras pesan al final la mitad, 50, y la altura de las hembras es de 1,50. Claro, pero esto es ambas especies erguidas. Son herbívoros. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, como pasa con el resto de especies anteriores, su dieta sí es frutas, verduras, pero también se alimentan de otras especies, como insectos, huevos de los búhos, pescados, etcétera, etcétera. Bueno, el hábitat de los orangutanes es la selva pluvial tropical. Y tiene una capacidad craneal de unos 275 a unos 500 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa con el resto de especies que he explicado antes? Que carecen también de cola. Todos los primates, es decir, todos, hasta incluso el humano, no tiene cola. Quien tiene cola serían los monos y otros tipos de especies más cercanas a los monos. Así que continuamos con otra especie. ¿Cuáles son las principales características de los gibones? Los gibones tienen largas y delgadas extremidades. Las manos las tienen en forma de gancho y carecen de cola, como los orangutanes, gorillas, chimpancés y bonobos. Y se puede incluir a los humanos. La dieta de los gibones es principalmente frutas y verduras, como pasa con el resto de primates que he explicado anteriormente. Es decir, gorilas, chimpancés, orangutanes, bonobos. Es decir, pero también que pasa que comen otro tipo de especies, como insectos y los búhos de las aves. ¿Cuál es el hábitat de los gibones? India, sur y norte de China, Java, Sumatra. Es decir, zonas más o menos de Asia. Y, bueno, la longitud al final lo que mide son 90 centímetros a 1,50. Y el peso va desde los 4 kilos hasta más o menos los 13 o incluso más. Cuál es la capacidad craneal de esta especie, es decir, de los gibones, a unos 70 centímetros a 1,50. Y con esto finalizo. He hablado hoy de los principales primates dentro de la misma familia y cuáles son las características. Y además se ve que cada especie tiene su propia capacidad craneal, sus propias alturas, pesas, etc. De diferentes sexos. Es decir, tanto de las hembras como de los machos. Y prácticamente, bueno, al final el chimpancé y los gorilas pues tienen algo muy similar con el humano. Es decir, ese ADN que les separa muy poquito. Tenemos pues principales características evolutivas y en muchas al final nuestro comportamiento es muy similar al de cualquier chimpancé. En esta manera. Así que con esto finalizo. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos.